Un total de 168 reos que cumplían condenas por diferentes delitos desde hace varios años en el sistema penitenciario de Chinandega recibieron el indulto presidencial otorgado por el comandante presidente Daniel Ortega Saavedra. Esta vez 16 mujeres y 152 varones retornan nuevamente a sus hogares. Vamos a insertar nuevamente a la sociedad con nuevos proyectos y grandes bendiciones. Estuve nueve años pero hoy la gracia de Dios lo ha alcanzado y gracias a nuestro buen comandante Daniel Ortega, nuestra vicepresidenta Rosario Murillo, estamos agradecidos infinitamente con ello y vamos para adelante con nuevos propósitos. Estoy muy agradecida por este perdón presidencial que nos da el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo y primeramente le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me está dando de volver a casa con mis hijos y a seguir adelante. Gracias. Por séptima ocasión en lo que va del año 2019 se brinde este beneficio a reos que han presentado un buen comportamiento y han purgado parte muy importante de su condena. Cabe señalar que 80 de los reos liberados son originarios del departamento de León, 71 de Chinandega y 17 de otros departamentos. Yo aquí aprendí a hacer repostería, a trabajar en la cocina de los funcionarios, aquí me recibí mi primaria que no sabía leer, soy orgullosa en ver aprendido en este lugar, no me han enseñado nada malo, les agradezco mucho, mucho de corazón y le agradezco a nuestro presidente de que él hizo mucho por nosotros los privados de libertad en este lugar. Aquí venimos a restablecernos, a reivindicarnos, a aprender a reivindicarlo en la vida y a ver qué nos espera pues en la calle, a ver qué hacemos y agradecemos a Dios primeramente y a nuestras autoridades. Voy a estar con mi familia, con mis hijos, que es lo que más anhelo estar con ellos porque todo este tiempo que estuve no pude ver a mis hijos pero ya ahora ya los voy a ver a mis hijos, me siento feliz por la oportunidad que me dio y porque aprendí un poco de aquí, porque cuando vine aquí no sabía leer y gracias a Dios que ya ahora ya aprendí a leer, le doy gracias a Dios pues por mi carta de libertad que me ha dado. Hasta la fecha en lo que va del año en curso han recibido el indulto presidencial, un total de 932 escarcelados, de ellos 827 varones y 105 mujeres. Cabe señalar que un 9% de los reintegrados cursaron la educación primaria y secundaria dentro de las interacciones penitenciarias, así como otros cursos de formación técnica y de habilidades. Desde China, Dega, Jair Carrillo, Multinoticias.